Muy buenas a todos, seguimos con otro poquito de Doubles En esta ocasión vamos a avanzar un poquito En el día de ayer os mostramos lo que es la célula de pulso como función y demás Para todo aquel que no haya tenido la opción de probarlo Está bastante OPI, la recomiendo mucho Bueno, dicho esto, claro, a ver, yo he llevado un tiempo entre viaje y tal pascual Que no he podido jugar mucho y ayer me puse las pilas Y en apenas hora, hora y media conseguí alrededor de 20 aletas Me puse con gente random, no me puse ni solo, listo Y os dije, vamos a conseguirlo con gente Me hice una build con lo que tenía y dije, ahora sí Y la verdad es que prácticamente con la mayoría de gente que jugué Conseguíamos mínimo una aleta por combate y en muchas ocasiones dos La gente está bastante concienciada, ya sabe cómo juntar builds, sabe cómo enchufar Y está bastante bien, así que en el día de hoy vamos a enseñarnos lo que hay que hacer Para toda la gente que aún no lo haya hecho como yo Así que del tirón estamos con Moira, vamos a entregar la misión Tengo volumen, tengo volumen, bien, no se lo sonaba como muy alto Pero bueno Cronoslayer, que esto lo que nos va a desbloquear es una nueva senda, ¿vale? Una vez que tengamos ya crafteado todas las partes de la armadura del cronoboro El yelmo, la cordaza, los brazaletes, las piernas Pues venimos aquí, se la entregamos a la muchacha y le decimos Ya lo tengo todo Fíjate, que por cierto no me la he puesto Ahora no la pondremos De hecho, dame un segundo que me la pongo Aquí la tengo ya puesta Tengo que quitarla de la skin Que nunca había quitado una skin y por un momento paniqueado Pero todo bien Bueno, aquí tenéis, como veis al fondo también Ahí estaba lo que viene a ser la armadura del cronoboro Sin más, ¿vale? Y entonces ya hemos hablado con Moira Y dirás tú ¿Y ahora qué? Es una buena pregunta esa Bueno, para ir al siguiente pase Como decía Perdonad que tengo que hacer aquí un pequeño corte Como para ir al siguiente pase Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro pase En el cual tendremos que cambiar de pase Le daríamos aquí abajo Como si tuviésemos esos aquellos que nos daban en plan de pago Pero en esta ocasión Si os fijáis aquí abajo Pone cero, ¿vale? Son 15 niveles Cero Te pone 353 días Aunque dijeron que no iba a caducar Pero bueno 353 días pone Yo ahí lo dejo Como si acaso, ¿sabes? Es tablets Nunca se sabe Bueno, entonces pincharíamos Lo desbloquearíamos gratis Para poder optar a la super armadura Canjearíamos Y ya lo tendríamos, ¿no? Tal cual Todo gratis Todo sencillo Para toda la familia Vale Dice marcar como objetivo Porque sí Vamos a marcarlo como objetivo ¿Vale? Y aquí nos pone Ojito A ver qué nos tenemos por aquí 5, 5, 5, 5, 5 Bueno 5.000 5.000 Vale Bueno 14 niveles Con 5.000 de oro cada uno Y en el último Tendríamos la super armadura Esta La ultra armadura de oro Que es esta de aquí Sin más ¿No? Tiene mucha más historia Me tapo yo un poquito aquí Me aparto Ahí estamos ¿Vale? Con sus cuatro partes Y bueno Pues la ultra armadura esta La era de los titanes Tras mutación de armadura corporal Y ya estaría ¿Vale? Consigue las 15 recompensas Pa, 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 pa Y ya está No hay mucha más historia No lo sé Lo que no lo sé Pero bueno Eso todo es cuestión de comprobarlo Que si va subiendo uno Te sube el otro a la vez Eso sinceramente no lo he visto Y como no he subido ningún nivel Todo sería probar Yo creo que ya está ¿No? Sencillo Eficaz Para toda la familia No tiene mucho más misterio Así es como se desbloquearía La ultra armadura Una vez que consigues Las cuatro partes Eh... Ya vas a hablar con Moira Una vez que hablas con Moira Pues automáticamente ¿Eh? ¿Cómo vienen a chupar cámara? ¿Eh? ¿Cómo saben que estoy grabando Y vienen a chupar cámara? ¿Ah, hombre? Tus segundos de gloria Crack Bueno, pues vienes Vienes Desbloquear la armadura O sea Creas toda la armadura Como decía Hablas con Moira Se te desbloquea El nuevo pase de cacería Que ya sabéis Que tenéis que venir aquí Para activarlo Bien uno Bien otro Y a su vez Pues lo completáis Y ya está ¿Vale? Son 15 niveles No hay mucho más historia Así que ya está No puedo contaros mucho más sobre esto Para quien no sepa Cómo conseguirlo O dónde está Pues aquí tiene la guía Así que espero que os haya gustado Y con el próximo más Calma, calma Que se me olvida Voy a enseñaros La build, ¿no? Con la que lo he conseguido Que eso siempre interesa Bien Aquí la tenemos Sería la siguiente A ver Para todos los que dicen No, es que llevan muchas partes De un brío Y eso No os preocupéis Porque en esta ocasión Llevamos los brazos Del propio cronoboro Y eso ya de por sí Te da bastante Bastante defensa Que equivale a llevar Estas dos partes Sobrao O sea, sobraísimo Ya con esto De un golpe no te matas seguro Ya por lo menos Si hay que darte dos o tres Eso sí Lo de expansiva Te fulmina Esto no hay mucha más historia Entonces, dicho esto Tenemos las hojas Encadenadas del trash Que os voy diciendo Células con afilada Y célula de impulso Que ya lo vimos En la esta anterior Lo llevo con danza del segador Hojas de impulso Y ojos de la noche ¿Vale? Para poner esos tres de astucia Después lo vamos A la cabeza del airroad Que lo llevaríamos Con afilada La pechala del airroad Que lo daríamos Con un poquito de disciplina Tenemos los brazos Del cronoboro Que a su vez Le metemos con glacial Y aquí viene con el escudito Pues le metemos el glacial Que sé que os mola Las piernas del boreus Para que nos dé Ese más tres de glacial Que nos faltaría Junto con astuta Para aprovechar ese pulso Y a su vez La linterna del trash Pues bueno Un poquito de fervor Para que hacer un poquito Más de daño Dicho esto Pues se nos quedaría De la siguiente manera Le daríamos un poquito De afilado Astucia Furia Glacial Pulso Disciplina Y fervor En este caso Afilado Vamos a romper Una parte concreta Contra más daño Mejor Astucia Furia Pulso Y disciplina Sería un conjunto De cuatro células Que va a hacer El mayor daño posible Y fomentar Entre pulso Y astucia Una buena combinación Para poder hacer Bastante daño Disciplina Para que ya sabéis Como siempre digo Para que Furia esté A su máximo apogeo Nada más empezar Y a su vez Bueno Glacial Un poquito de defensa Recuperar vida Y fervor Pues ya os digo Lo de siempre Con las linternas A gustos colores Y bueno Y con estas Ya os digo En horita y media escasa Horita y media Horita a cuarenta minutos Me hice prácticamente Con unas veinte Dieciocho o veinte Trozos de aleta Y no fue complicado La verdad Así que Fue bastante sencillo La gente ya parece Que es Chana Que controla Se enfocan bien En darle la puntita Que es lo importante Ya sabéis Ya lo expliqué En los vídeos anteriores Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao